Vamos a conocerla ahora a Tangara Long Limón. Su nombre en inglés cambió de Lemon Run Peptanager a Flame Run Peptanager, para juntarlas con su hermana de Colombia, que presenta un color rojizo en su rabadilla. Se encuentran hábitats abiertos en tierras bajas y estribaciones por debajo de los 1500 metros. La preocupación de esta especie es menor, es decir, es común en realidad. Es un ave medianamente grande, tiene unos 19 centímetros aproximadamente, y ponen dos huevos de color azul. En el jardín yo al menos, antes del 2009, pude registrar la postura de unas cuatro parejas de Lemon Run Peptanager en el jardín, y hacerles un seguimiento entre los 14 y 16 días salían los polluelos. Llegó la ardilla a partir de 2009, y casi no he encontrado nidos de pájaros en el jardín. Si he encontrado uno o dos, no he encontrado más, porque la ardilla cuando encuentra un nido, o bien lo destruye, y si encuentra huevitos, bien los come también. Bueno, con respecto a la Lemon Run Peptanager, el macho es totalmente negro, con rabadilla contrastante y varía de amarillo limón a rojo, y la hembra es marrón negruzco arriba y amarillo abajo. En ambos sexos se nota el pico grueso color plata. Como les dije, es muy común en el jardín. Es más, esta ave es la que me inspiró para crear el jardín. Resulta que la primera vez que yo la vi, ese color negro que asemejaba como si estuviera hecho de gamusa con un color amarillo muy intenso, me cautivaron enormemente, y decidí preguntar a la gente nativa de aquí, un poco más sobre esta ave, y lo que me supieron decir en ese entonces es que la conocían como platanero, porque claro, se le veía alimentándose de bananas en las plantaciones o en los alrededores, ¿no? Así que empezó así el jardín, poniendo bananas para verla a ella, y luego claro, pregunté qué más se podía hacer para atraerla, y me dijo que habían que sembrar plantas para atraer a las avesitas, y no solamente a esta ave. Así que así comenzó un proceso que me demandó más de 20 años, y que transformé lo que era una cancha de fútbol, en lo que es ahora un jardín natural. Así que debo agradecer muchísimo a Lemon Rontanager por esta inspiración. Eso es todo por ahora, espero que les haya gustado, y nos vemos la siguiente vez, muchísimas gracias, no olviden darle like a nuestra página, y suscríbanse también. Gracias, una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.